¿Sabías qué? Los hipopótamos son los verdaderos matones del reino animal. Sí, sí, ¿cómo lo oyes? Resulta que estos grandotes son los responsables de la mayoría de las muertes humanas cada año. Pero aunque parezca que no tienen rival, hay un animal que puede vencerlos. ¿Adivinas cuál es? El elefante. Aunque no lo creas, el elefante es capaz de derrotar al hipopótamo. Sí, señor. ¿Cómo lo hace? Bueno, resulta que los hipopótamos pueden ser duros y agresivos. Pero incluso el más hambriento de ellos puede recibir una buena patada en las nalgas de un elefante. Y es que estos gigantes de la naturaleza pesan entre 3.300 y 5.400 kilos. Más del doble que los hipopótamos. Además, los elefantes pueden golpear con su trompa y con sus dientes. Tienen una fuerza y una habilidad increíble. Así que, si alguna vez te encuentras frente a un hipopótamo, recuerda que hay alguien que puede salvar el día. Un elefante, claro está.